Desde que estalló la rebelión de abril en 2018, centenares de trabajadores del Estado han renunciado o han sido despedidos de sus cargos porque no se han sometido a la partidización del servicio público y rechazan la corrupción y la represión, mientras decenas de miles se mantienen como rehenes del partido FSLN para preservar un trabajo al que tienen derecho para el sustento de sus familias. Veamos el testimonio de un exoficial de la Policía Antimotines, un ex procurador laboral y dos médicos especialistas. Cuando comienzan los primeros piquetes en Camino de Oriente, en Jampol Jenny, como a esos de tres de la tarde, a nosotros los ponen alerta que estemos activos porque hay un piquete ahí. O para eso de las seis de la tarde piden refuerzo de la unidad y es que salimos nosotros a agarrar a la gente que está en el Camino de Oriente hacia Jampol Jenny. El oficial Julio César Espinosa renunció a la Policía Nacional en abril de 2018, tras recibir la orden de aplastar cualquier expresión de protesta cívica. Se unió a las filas de la policía en 2012 y durante seis años fue agente de la Dirección de Operaciones Especiales, DOE. El 19 de abril de 2018, el escuadrón de la DOE al que pertenecía a Espinosa fue enviado a contener las protestas en Masaya, donde sufrió una lesión que le obligó a ausentarse durante varias semanas. Ellos saben que yo estoy de alta en el hospital y ellos me comienzan a llamar. A los 15 días ellos me comienzan a llamar, que me presentaran, que me presentaran. Entonces yo les decía que no, que yo estaba de subsidio. Hubo un momento que hubo una comisionada que se llama Luisa Fernández, que ella me llamó de personal y cuadro de la DOE y me dijo, ¿qué pensás, hombre? ¿Pensás venir a trabajar o no? No, en ningún momento. Le digo, yo estoy viendo lo que están haciendo, entonces téngase las consecuencias. Pago, usted ya no va a adquirir porque usted está de baja. El 6 de agosto de 2018, Julio César Espinosa presentó su renuncia en el complejo policial Faustino Ruiz, pero su decisión provocó represalias en su contra y terminó en la cárcel. Te proponemos grado, arma, salario mejor. Dice, trabaja con nosotros. La verdad es que ya no quiero trabajar con ustedes. En eso me meten a dos personas de auxilio judicial del Chipote. Y ya me comienzan a investigar y me estaban echando a la muerte de un chavalo del barrio, que sabemos quiénes los mataron, fueron los paramilitares. Entonces vienen ellos y las cosas que me amenazan, me dicen, ok, entonces tenete las consecuencias. Eso fue el 6. El 10 de agosto yo soy sacado de mi casa por paramilitares. Espinosa fue acusado de secuestro, lavado de dinero, crimen organizado, torturas y portación de emblema de la Policía Nacional. Permaneció nueve meses como preso político de la dictadura y posteriormente se exilió en Costa Rica. Durante los seis años que trabajó en la Policía, fue testigo de la partidización de la institución. Ellos hablan de la historia de la revolución de los 80, cómo fue el triunfo del 79 y cosas de todo, cosas así. Lo que el buen gobierno ha venido haciendo, según ellos, de ese tiempo para acá. Todos los lunes hay una formación y ahí grita el jefe, viva el comandante Daniel Ortega Murillo, el comandante Daniel Ortega, viva, viva, viva. En la institución policial, la represión también tiene su recompensa. Con lo que pasó ahorita en el estallido de abril, yo me quedaba asustado porque personas que... Yo era suboficial, personas que eran policías de línea, ahora son tenientes, son capitanes. Entonces, esas personas las considero que hicieron algún acto, ellos le llaman acto de valentía. Quizás mataron, quizás no se quisieron para que le hayan dado ese grado, porque hay un escalón de cada tres años ir subiendo de grado. Sabemos que esta persona, de la noche a la mañana, un policía de línea viene y tiene el grado de teniente. Para tener el grado de teniente, la policía tiene que pasar uno casi 15 años. Buenos días a todos. El Ministerio de Salud informa que en relación a los casos positivos... La partidización del Frente Sandinista se extiende a todas las instituciones del Estado. Tras el estallido social de abril de 2018, centenares de servidores públicos han sido despedidos arbitrariamente por negarse a ejecutar las medidas represivas del régimen de Daniel Ortega. De abril de 2018, cuando estuvimos en CPDH, ahí se dejaron 244 casos tramitados, entre denuncias y casos judicializados. Por ejemplo, podemos decirte que la mayor envergadura o el grueso del despido de funcionarios del Estado se da a raíz de la crisis de abril de 2018. Habían despido anterior a eso de funcionarios, pero era muy poco, no pasaba, es decir, pasaban desapercibidos. En agosto de 2018, el abogado y procurador laboral, José Antonio López, denunció que médicos y trabajadores de la salud fueron despedidos arbitrariamente de hospitales públicos y centros de salud como represalia por su participación y apoyo a las manifestaciones antigubernamentales. La mayoría, y según los datos que te te administraba, vos viste que los mayores despidos que se dieron fue el Ministerio de Educación y Salud. Se queda sin oncólogo, sin neumólogo, sin infectólogo, sin intensivista. El doctor Sergio López Torres, cirujano oncólogo y especialista en la paroscopía, es el primer cirujano de hígado y páncreas vias biliares de Nicaragua. El 9 de junio de 2020, fue despedido del hospital Manolo Morales junto a otros colegas por firmar una carta en que lamentaron la estrategia inaudita e inverosímil del gobierno nicaragüense ante la pandemia del COVID-19. No hubo ninguna explicación, exactamente ningún argumento, a pesar de las contribuciones que yo, como funcionario, como trabajador del Ministerio de Salud brindaba, no tuvieron la decencia y la legalidad para entregarme una carta de despido. Desde que era estudiante de medicina, López identificó deficiencias en el sistema de salud nicaragüense, pero asegura que el problema principal es la politización. Ministerio del Poder Ciudadano para la Salud Muchas veces vimos que los médicos teníamos buenas intenciones, podíamos traer brigadas del extranjero, pero había que pasar un filtro y politizar las cosas. Cuando, digamos, la filantropía nacía de los propios médicos y de los médicos extranjeros. Muchas veces me preguntaba cómo era posible que no hubiese una tomografía y hubiesen otras cosas en las calles, como un árbol de metal. Hay un sentimiento de impotencia grande entre los colegas. Lo más importante de un Ministerio de Salud es el paciente. Creo que el Ministerio de Salud existe, así como un hospital, un centro de salud, un hospital privado para un paciente. Lo más importante es un paciente a quien uno debe de rendirle respuesta o ofrecerle el mejor tratamiento. Muchas personas hemos sido despedidas de forma injusta y lo más perjudicado han sido los pacientes de la población de Nicaragua. La doctora Marianela Soto era anestesióloga en el hospital en Infonseca. Al igual que el doctor Sergio López, fue despedida de forma arbitraria el 9 de junio de 2020 por solicitar al gobierno tomar medidas para prevenir la pandemia de la COVID-19. Ese día fuimos despedidos más de 30 médicos y la causa fue de que firmamos tres pronunciamientos que fueron asumidos por el gremio médico nicaragüense y por médicos independientes. Los pronunciamientos eran como recomendaciones por la falta de responsabilidad y falta de comunicación de las autoridades del Ministerio de Salud en el tema de la pandemia de COVID-19. La doctora Soto ha denunciado durante años el control partidario del Frente Sandinista en las instituciones de salud y sindicatos. Fue parte del Movimiento Prosalarios, un sindicato independiente de trabajadores de la salud. Antes del 2007, yo era parte de uno de los sindicatos médicos prosalarios que se llamaban desde el 1998 y en el cual pues a partir del 2007 hemos sido descabezados y los sindicatos independientes fueron desapareciendo ya sea por chantajes políticos o por coacciones hacia los trabajadores de la salud en los que se les cooptaba por ciertos beneficios. La partidización en el sistema de salud pública porque tenemos que ser claro que ha sido evidente principalmente a partir del 2007. Prácticamente la partidización se da emanada desde las autoridades del MISA central como de autoridades sindicales que pertenecen a la línea del partido de gobierno como es FED Salud. De acuerdo al registro de la unidad médica nicaragüense, desde marzo de 2020, tras la llegada de la pandemia de la COVID-19 a Nicaragua, 28 médicos han sido despedidos. El sindicato FED Salud ha servido como un brazo político e inclusive hasta represivo porque ellos manejan de una forma de estructura partidaria esa organización dentro de las instituciones de salud. Ellos son los que prácticamente toman las decisiones más importantes en cuanto al contrato de trabajadores, de médicos inclusive, aunque no tengan digamos el perfil adecuado, ni ellos sean personas que tienen un nivel académico alto. Ellos son los que se dan a la tarea a seleccionar al personal que se contrata en las instituciones de salud y son los que deciden a quiénes se decide y a quiénes no. Sabemos que en nuestro país las orientaciones directas bajan desde Doña Rosario Murillo y el círculo de poder que está detrás de ella es el señor Gustavo Porras, que es médico y que además es el presidente de la Asamblea Nacional y que además es también el secretario general de la Federación de Trabajadores, el FNT de Nicaragua, pero directamente él maneja la Federación de Trabajadores de la Salud. Aunque los servidores públicos de la salud no comparten la partidización de la institución, tienen temor de expresar su descontento. Dentro de la institución hospitalaria hay una especie de temor a que los vigilantes de Efe de Salud se den cuenta de que vos opinas diferente, de que no tenés la opinión de la ideología de ellos, del Frente Sandinista, de que sos contrario. Entonces la gente tiene miedo, se siente el temor de que lo vayan a despedir principalmente, porque ya el que saben que es opuesto al régimen, ya te ponen el ojo, ya te empiezan a hostigar. Según el procurador laboral José Antonio López, el despido ilegal de médicos durante la pandemia constituye una violación al Código Penal y a la Constitución Política. Hubo muchas inconsistencias, mucha irregularidad en los casos, a pesar de que se demostraba que no encajaban o no encuadraban con lo que se estaba procesando, los jueces y magistrados dictaban su sentencia o confirmaban. Los servidores públicos despedidos demandan que en el país se restablezca el ejercicio libre de sus funciones de acuerdo al Estado de Derecho. La medicina no debe ser politizada y menos la ciencia. La ciencia es del dominio de la gente que se dedica a la ciencia y al estudio de las ciencias médicas. Ahora lo veo de que ellos están más enfocados en la política y no en... porque la Policía Nacional está para cuidar al pueblo y no para reprimir al pueblo.